Hoy día quiero referirme al caso de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba. Lleva ochenta y tantos días en huelga de hambre, esto ha alcanzado ya una situación bastante extrema, hay riesgo de vida, hay una cuestión humanitaria, humanitaria, más allá de las distintas posiciones, nadie puede estar de acuerdo en que una persona deba morir por una determinada demanda. Aquí tiene que haber una respuesta tanto de gendarmería como del poder ejecutivo, del gobierno, para evitar una situación grave, más allá de lo judicial mismo, que podríamos debatirse al respecto, sobre todo ahora que se ha conocido como ha habido montaje, ya han habido muchas irregularidades en los procesos contra líderes y activistas mapuches, pero más allá de eso, él está pidiendo algo bastante razonable y bastante factible y que no es una gran cosa como es tener dos días disponibles en libertad para poder hacer algunas ceremonias que como un machi necesita de acuerdo a las tradiciones de su pueblo. Es una solicitud que no es nada del otro mundo, es una solicitud a la que se puede acceder perfectamente y sería absurdo, señores del gobierno, que una persona muriera por una cosa que está pidiendo que está además dentro de los beneficios carcelarios posibles y hemos sabido de mucha gente, criminales verdaderamente peligrosos que han tenido mucho más beneficio que hoy día se le está pretendiendo negar al machi Celestino Córdoba. Por lo tanto, como profesor, como educador, pido al gobierno de Chile, pido a Gendarmería un mínimo de humanidad para atender esta situación que está alcanzando un nivel dramático y un nivel de alta gravedad.